Yo pertenezco a la Cámara de la Industria Energética de Córdoba, en particular a la Comisión Directiva. Y la Cámara surge hace bastante tiempo, 5 o 6 años más o menos, como una idea de nuclear los intereses empresariales de las empresas de la provincia de Córdoba en el sector de energía. Bueno, con el venir del tiempo empezaron a surgir empresas de energía renovable y entonces la Cámara comenzó a trabajar un poco sobre ese sector. En la actualidad hay más del 50% de las empresas, que son del orden entre 140 y 150 empresas, que están trabajando en el desarrollo de nuevos materiales para energías renovables, para almacenamiento y también para el desarrollo de la generación de energías renovables, como lo es colectores solares, paneles fotovoltaicos, biomasa, sistemas de aprovechamiento hidroeléctrico, etc. Desde la Comisión Directiva de la Cámara se apuesta al desarrollo de nuevas tecnologías y de ahí surge un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias Químicas, aprovechando un poco este rol dual que tengo en este momento, de pertenecer a la Facultad de Ciencias Químicas como parte de su estado de investigación y también pertenecer a la Cámara de la Industria Energética, porque hace un tiempo tenía un proyecto de empresa de base tecnológica asentado en la incubadora de empresas de energía renovable. Entonces esa fue mi vinculación con la Cámara. Hablando de energía y de lo renovable, de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible, esto se tiene muy en cuenta, ¿no? En este convenio, por ejemplo, se habló en su momento de las baterías de litio. Exactamente, sí, las baterías de litio, la reutilización, la revalorización de los residuos en general, son todas acciones que se tienen en cuenta. En particular, la Cámara está actualmente en aprobación de modificación de los estatutos para incluir muchos de los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas directamente ya en los estatutos. Hoy en día, las industrias entienden que la forma para transitar o para generar esta transición energética tiene que sí o sí involucrar un desarrollo sostenible y un cuidado del medio ambiente en particular.